Inexpresiva o automatizada, super creativa o muy apasionada Hacer todo por saber quién eres, seguir tu camino si así lo prefieres Ser quien te gusta, ser transparente, ser diferente entre tanta gente Seguir un sueño y no detenerse, tu luz brilla y ya se enciende Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Yo no soy un sombra y yo no soy, yo no soy un robot Sin chip ni código de barras, cantando todo el tiempo voy tocando mi guitarra Hacerlo todo para superarse, ser libre en este mundo lleno de disfraces Ser quien te gusta, ser transparente, ser diferente entre tanta gente Seguir un sueño y no detenerse, tu luz brilla y ya se enciende Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un sombra y yo no soy un robot, hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar, soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un rato Amo mi camino y después lo que no soy Yo no soy un zombie, yo no soy Yo no soy un rato Yo no soy un rato Muy bien, chicos, excelente. Muy, muy, muy bien. ¡Gracias!